...particular, momento político en la Argentina, bueno, ¿cuándo no? me van a decir, ¿no? Pero están pasando cosas y muchas durante esta semana. Por eso queremos dialogar, reflexionar con Lucas Romero, ya lo conocen, licenciado en Ciencias Políticas, dirige Sinopsis Consultores, entre otras cosas, y lo recibimos aquí en Modofon TV, que a cómo hacemos siempre con música, y en este caso, y a partir de lo que él escribió Malarrenca, a partir de lo que escribió Lucas Romero en Twitter, en cuanto a que este 4% de inflación, en realidad, no se nota en la vida diaria, ¿no? Pero se lo preguntamos directamente a él. Lucas, buenos días, aquí Elizabeth Pérez, Alejandro Gómez, del equipo de Modofon TV, que te saludan. Buen día, Alejandro, Elizabeth, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, no, bueno, acá se van a hablar... Un saludo especial, Lucas. No, nos metemos con el fútbol, ya de entrada ya estamos complicados, ¿no? Elizabeth me conoce muy bien. Sí, 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 no queríamos, ni queríamos entrar por ahí, no importa. Más allá de la felicidad de Lucas Romero con River, compartida por Elizabeth Pérez, queríamos indagar un poco más sobre esto, ¿no? Una cosa es lo que dice el indirecto, otra cosa es lo que se percibe. Sí, yo creo que ese es el riesgo que enfrenta Milay, ¿no? Porque naturalmente el dato indica una desaceleración de la inflación, eso puede ser un indicador de que efectivamente el programa económico está logrando éxitos en materia de desinflación. El problema es que el gobierno tiene que administrar las expectativas de la gente, está intentando resolver problemas económicos y la gente tiene que entender que el gobierno está logrando con éxito resolver los problemas económicos. Y lo que puede ocurrir es que quizás el 4% se entiende en un contexto macro, en un análisis general de la situación económica, pero a lo mejor no se percibe con tanta nitidez por parte de la gente. Sobre todo porque hay algunos elementos de la economía cotidiana que todavía siguen arrojando números preocupantes, como por ejemplo el consumo, ¿no? Claro. CAME informaba recientemente en uno de sus informes que el consumo de alimentos y bebidas, según ellos tienen registrados en su red de comercios, en el primer semestre registró una caída de 21% en alimentos y bebidas. Entonces uno ve que el consumo le está costando levantar, y ayer yo reflexionaba porque el dato de índice general de precios arroja el 4% y arroja al mismo tiempo una inflación acumulada del 87%. Ahora uno empieza a hacer un doble clic en ese número y se encuentra, por ejemplo, el rubro viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que son gastos que el ciudadano no puede evitar, porque uno puede suponer que si aumenta el costo de las prendas de vestir, uno deja de comprar prendas de vestir por un tiempo, si aumenta el costo de ir a comer afuera, uno puede dejar de ir a comer afuera. Ahora, uno no puede suspender el consumo de agua, de electricidad, de gas. Bueno, eso en el año lleva a un aumento acumulado del 161%, casi te duplica la inflación acumulada por el índice general de precios de la economía. Bueno, probablemente allí haya motivos para entender la caída del consumo, y acá es donde viene el riesgo, ¿no? Porque si la gente siente que su ingreso no está recuperándose para mejorar su capacidad de consumo, bueno, a la gente le va a costar ver con alegría o simpatía este éxito que ofrece el gobierno de una inflación general de 4%, porque en última instancia no se está logrando lo que la gente quiere, que no es que baje la inflación, sino que se recupere el salario. Sí, ahora esto se está viendo, el gobierno dice que todavía mantienen una imagen positiva alta, que no está impactando en la opinión pública. O sea, esto que bien relatabas vos en cuanto a lo que pasa con el bolsillo, ¿tiene su correlacto político? Bueno, en nuestro caso en particular nosotros estamos viendo, y de hecho le doy un anticipo de nuestro registro de agosto, que estamos terminando de procesar, y hoy por la tarde tenemos la presentación de los datos generales a nuestros clientes, la imagen del gobierno sigue cayendo, por tercer mes consecutivo tenemos un deterioro de la composición de imagen del presidente, con lo cual uno podría suponer que en este desafío que enfrentaba el gobierno de tener que ordenar la economía antes de que se le desordene la política, bueno, pareciéramos estar en un momento de tensión, ¿no? En donde la reactivación de la economía que el gobierno esperaba no está siendo lo vigoroso que se esperaba, y la imagen del presidente empieza a mostrar signos de deterioro en esto de tratar de evitar que se desordene la política antes de que el gobierno logre el objetivo de ordenar la economía. Me parece que vamos a vivir esta tensión hasta que efectivamente el gobierno convenza a la gente de que las soluciones económicas están, digamos, presentadas en la escena, que el orden económico alcanzado es un orden sustentable, sostenible en el tiempo y que la gente sienta efectivamente ya no solo que baja la inflación, sino que se ha recuperado su salario, se ha recuperado su capacidad de consumo, y en última instancia se ha mejorado su calidad de vida. Lucas, respecto de lo que decís del deterioro de la imagen del gobierno y del propio presidente, ¿se justifica por esto? Digo, el principal argumento es este que vos mencionás respecto de que la gente no está viendo, digamos, en su bolsillo, en su vida cotidiana, los síntomas de algún tipo de recuperación y la paciencia se agota, ¿cómo lo observás? Sí, yo tengo dos interpretaciones que tienen que ver con cosas que han pasado en la realidad política, que es un poco más compleja que solo mirar números económicos. Pero una tiene que ver con, creo que la gente percibe que la situación económica no es una situación que invita al optimismo, sobre todo cuando miro las preocupaciones ciudadanas. En este estudio de agosto que les estoy comentando, tenemos al desempleo liderando las preocupaciones, pero creciendo significativamente en este registro de agosto, casi llegando al 40% de las menciones. Es un nivel de mención de la preocupación por el desempleo que no vimos siquiera durante la pandemia. Es cierto, en la pandemia apareció y emergió el problema del desempleo o la preocupación por el desempleo, porque todos tenían temor de que el golpe económico produjera un efecto de destrucción de empleo y también en esa época había mucha preocupación por la salud, entonces eso quizás morigeró la preocupación por el desempleo. Pero en todo caso el dato es ese, efectivamente no tenemos registro en los últimos ocho años de una preocupación por el desempleo en estos niveles. Con lo cual creo que hay una percepción pública de que algo en la economía no está funcionando para que la gente tema perder el desempleo. Pero te agrego una variable o un factor quizás más político. Milley ganó la elección el año pasado. La ganó en la instancia de segunda vuelta. Es una instancia que ofrece dos alternativas. La instancia de segunda vuelta es una instancia de blanco-negro. Y en algún punto ese apoyo que recogió Milley, uno lo puede entender en buena medida como un apoyo a su propuesta política, pero también en buena medida como un rechazo a la propuesta alternativa que estaba presente en la escena. Es decir, era una escena blanco-negro. En algún punto Milley ha estado queriendo promover esta idea de que se interprete que la realidad es blanco-negro. Lo hemos visto incluso a Milley en estos últimos días teniendo argumentaciones y cuestionamientos hacia el centrismo, el centrismo bien pensante. Y cuestionan esta idea de los que ven grises en la escena. Él quiere que la escena se vea blanco-negro. Él necesita que la escena se vea blanco-negro. Necesita reproducir esa escena de la segunda vuelta. ¿Por qué hago toda esta introducción? Bueno, porque tuvimos en este último mes una novedad, y es que algunos actores políticos empezaron a señalar algunos grises en la escena. Y particularmente lo referencio en Mauricio Macri, que asumió la presidencia de el Trump, y la asumió con ciertos cuestionamientos hacia el gobierno, cuestionando no las ideas de Milley, pero sí su capacidad de implementarla, su equipo, su entorno. Si miro datos de este estudio que estoy viendo de agosto, estoy viendo señales que indican que esa diferenciación de Macri está produciendo costos en términos de imagen para el presidente. Particularmente porque algún segmento de votantes de Patricia Bullrich empieza a tomar alguna distancia. Es decir, no es gratis para Milley la diferenciación de Macri. Esto pudiera llegar, acarrear algún tipo de costo en términos de imagen, adicionalmente al factor económico que mencionaba. Y particularmente también lo veo porque estamos mirando indicadores de intención de voto. Lo miramos más como un indicador de opinión pública que como un indicador electoral, porque la elección todavía está lejos. Pero también el gobierno perdió intención de voto en este último estudio como consecuencia de que votantes de Patricia Bullrich dejan de anunciar que su intención de voto es la libertad avanza. Entonces, la emergencia de grises también pudiera explicar en algún punto parte de este deterioro que señalaba en la composición de imagen. Claro, empiezan a verse las nietas y sobre todo no subestimar el poder de fuego del expresidente, de Mauricio Macri. Estamos hablando con Lucas Romero y aquí mi compañero Claudio Mardones también tiene una consulta. Hola Lucas, ¿qué tal? Buen día. Bueno, uno de los temas que precisamente se está hablando en el entorno del expresidente Mauricio Macri es eso, que Javier Milei habría perdido 4 o 5 puntos y que eso tiene que ver precisamente de un mes para el otro con un corrimiento del núcleo de votantes del PRO que empieza a tomar distancia. Es muy valioso lo que nos contás porque además confirma una tendencia que incluso en la conducción del PRO lo consideran casi un brote verde. Pero a eso quería preguntarte, en este contexto, ¿cómo juega el escándalo que consideran en el pamperonismo como una verdadera catástrofe política la investigación judicial con el expresidente ya imputado por la justicia con esta denuncia de su expareja, la exprimera dama Fabiola Yáñez? Ralentiza el proceso de deterioro de Javier Milei porque no solamente Milei buscaba profundizar la polarización estos días, está interviniendo directamente en tomar partido respecto a este tema. ¿Crees que se está aferrando a esto precisamente porque ve que el escenario económico no es tan bueno como parece? Sí, a ver, yo te diría... Te menciono algunas hipótesis que me surgieron cuando apareció el hecho, ¿no? Cuando conocimos las supuestas señales de maltrato. Apareció la foto, se inició todo el proceso judicial, pero la hipótesis era, bueno, esto va a alimentar el descrédito hacia la dirigencia política en general, pero también hacia el peronismo. Alberto Fernández era, fue el presidente de una alianza peronista que gobernó la Argentina hasta el 10 de diciembre. Probablemente esto ayude a explicar la demanda de cambio de la gente en el 2023 y ayude también a justificar por qué la gente se inclinó por un outsider como Javier Milei. Y en algún punto es esa fuente inagotable de legitimidad que es el pasado para Milei, todo ese pasado desprestigiado, cuestionado por la sociedad argentina, bueno, funcionó como fuente de alimentación de esa demanda de cambio, quizás esto lo ayude. Ahora, yo miro estos registros del estudio, porque el estudio lo comenzamos precisamente en el momento en que emergía este hecho en la conversación pública. Con lo cual, está implícito el impacto, porque lo cerramos antes de ayer, con lo cual tuvo todo el condimento de este tema en la conversación pública y aún así, es más, nos esperábamos que pudiéramos ver algún tipo de recuperación de las señales de descomposición de la imagen de Milei que habíamos visto en junio y julio, no es así. No sucedió. Con lo cual, alimenta esta hipótesis que vos planteás en la pregunta, ¿no? Pareciera ser que no lo está ayudando en términos de imagen, por lo que observamos en este estudio. Pero quería agregar otro elemento que también me alimenta a la sospecha y quizás el gobierno también está viendo esto, de que en última instancia esto de Alberto Fernández no está ayudando a Milei directamente, que es esta obsesión que tiene Milei por esto de que los argentinos no la ven. Ayer en el discurso que él dio en el Concilio de América, en dos ocasiones cuestioné esta idea de que, bueno, desde afuera la ven, pero los argentinos no la ven. El milagro argentino. Exactamente. Exactamente. El milagro incomprendido, digamos. Claro. Con lo cual, creo que ahí hay, a confesión de parte, relevé de prueba, ¿no? Evidentemente, Milei también está viendo que no está logrando convencer, persuadir al público argentino de que efectivamente está resolviendo los problemas. Y quizás esta idea de meterse en volcuras, que más directamente hoy le pidió al expresidente si tenía la intención de darle a Dilan en su... Exactamente. Por eso te preguntaba. Da la sensación que pareciera querer ver si puede aprovechar en algo la circunstancia. Bueno, veremos qué ocurre de aquí en adelante, pero dicho todo esto sobre las hipótesis que uno manejaba cuando emergió el Fabiola Gay, por llamarlo de alguna manera, creo que aún sosteniendo esas hipótesis, digamos, es difícil no pensar que a Milei le va a ir como le vaya a la economía, ¿no? Porque en última instancia, como siempre, o quizás como nunca, la dinámica económica va a ser, y es un condicionante determinante de la dinámica política, con lo cual creo que los argentinos están esperando que Milei resuelva los problemas económicos más allá de las cosas que se conozcan de un actor que claramente es un pasivo para el peronismo, es un pasivo tóxico, y que bueno, en todo caso, será un problema del peronismo, pero pareciera no ser un alivio para Milei toda esta emergencia, este escándalo. Lucas Romero, como siempre, con una mirada amplia de lo que pasa en la política, lúcido, ciertamente, para leer la realidad, pero bueno, con gustos futbolísticos que uno no termina de comprender. Maravillosos, maravillosos. Gracias, Lucas. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Lucas Romero pasó aquí por Mosa Pontevec.